Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy, muy bien. Como puedes ver, estoy en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera. Cuéntenos, ¿qué no hay por ahí? Estamos viviendo la final de un cuadrangular de escuelas especiales donde participan escuelas de Padre Las Casas y de Temuco. Para eso nos acompaña el profesor de Educación Física de la Escuela Especial Alencura, de Padre Las Casas, Víctor Aguayo. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, muy bien, muchas gracias. Cuéntame un poquito de dónde nace este campeonato. Bueno, este campeonato nace principalmente desde nuestro proyecto educativo que tiene como sello institucional, el deporte y la expresión artística. Invitamos a estas escuelas especiales para que sean parte de este campeonato y que a la vez podamos disfrutar y compartir del deporte que tanto nos une. Cuéntame, ¿cuáles son las escuelas que están en competencia? Porque son cuatro, ¿cierto? Sí, es un cuadrangular en donde participa la Escuela Especial Claret, Escuela Especial Pilarcita, Escuela Especial Ligüen de Temuco y nosotros organizadores de la Comuna de Padre Las Casas, Escuela Especial Alencura. Mira, ¿y quién se ve ya como ganador de este campeonato? Bueno, ahora vamos a ver la gran final de la Escuela Especial Claret y Escuela Ligüen. Ya tenemos tercer y cuarto lugar que se lo adjudicó nuestra Escuela Especial en cura. Mira, muy bien, felicitaciones por eso. Muchas gracias, Víctor. Estamos aquí con los padres y apoderados también de las distintas escuelas especiales que están en competencia. Vamos a ver la cámara de Jonathan para que nos acompañe porque podríamos conversar con los apoderados, ¿cierto, Miguel Ángel? Sí, por favor. Aquí estamos apoderados. ¿De dónde? ¿Cómo es su nombre? María Buenaleo. Señora María, cuéntenos, ¿de qué escuela usted a quién representa? ¿A quién viene a apoyar? El Colegio Alencura. ¿Alencura? Sí, sí. ¿Qué edad tiene su hijo? ¿Qué edad tiene su hijo? 22 años ella, Alejandra. ¿Viene a apoyar usted a sus compañeros? Sí. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien. ¿Cómo lo has pasado hoy día? Muy bien. Muchas gracias. Vamos con otros apoderados que están por acá y también con profesionales que trabajan en las diferentes escuelas espaciales. ¿Cómo está usted? ¿Su nombre? Carola, coordinadora técnico-pedagógica de la escuela. ¿De cuál? Alencura también. Cuéntenos, ¿qué le parece cómo se ha dado el desarrollo de esta competencia? Los niños se ven muy entusiasmados. Parece que lo están pasando muy bien, ¿ah? Sí, no, contentos como escuela. Sí, es una instancia para poder compartir y poder conocerlos también con las otras escuelas especiales de la región. Así que, no, súper bien, contentos. Tenemos muchos apoderados también y agradecidos también de ustedes que estén aquí apoyando a nosotros. Muchas gracias. ¿Podemos mostrar a los apoderados que hoy día vienen a apoyar a sus escuelas especiales? Decíamos, qué padre, las casas y Temuco. Tres de acá de Temuco y una de las... ...de las escuelas especiales se desarrollen competencias que permiten tener una buena idea de poder también permitir que en estas escuelas especiales se desarrollen competencias que permiten tener también la convivencia. Porque no solo están los chicos en la cancha, sino también están los apoderados que han llegado a apoyarlos, ¿ah? Claro, y para ello es muy importante también dar a conocer el trabajo que llevan a cabo las escuelas especiales en relación al deporte, ¿cierto? A la promoción, a la promoción y a la... a la educación también, a la sociabilidad, competir sanamente. Es muy importante también y tú sabes que, bueno, el deporte tiene puros sinónimos que son positivos para la vida. Así que aquí estás, como pueden ver, muchos alumnos también apoyando a... A su compañero. Hola. ¿Cómo se llama? Ella, hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Muchas gracias. Ahí teníamos la entrevista de nuestro amigo. Quería él también saludar. Muy bien. Se puso un poquito nervioso. Sí, me imagino. Vamos aquí, que nos cuesta un poquito bajar. Dime. Mira, me hacen un alcance al detalle que nos menora. Los equipos están conformados en forma mixta, hombres y mujeres. Así es. En forma mixta. Y le vamos a preguntar también a Víctor. Víctor. En forma mixta están compuestos los equipos. Eso llama mucho la atención también a la gente que está viéndonos en vivo y en directo a través de Araucanía 360. Sí, la verdad es que quisimos hacerlo así para que todos pudieran participar de este campeonato y las niñas también, que sean parte del fútbol que cada vez está creciendo más a nivel femenino. Bueno, contemos también que, bueno, recordemos que el fútbol femenino se profesionalizó después de una lucha tan extensa, ¿cierto? Y qué bueno que puedan competir hombres y mujeres. Mira, ahí vamos viendo. Uy, casi igual. Mira. Están, pero esta cosa está que arde, van muy parejos. Mira. Sí, los partidos están súper intensos. Los chicos y los cuerpos técnicos de cada escuela lo están dando todo para poder alcanzar el tan alejado triunfo de este campeonato. ¿Y a qué hora se viene la premiación? Cuéntame. Finalizando este partido, vamos a la premiación enseguida. Uy, entonces por eso está tan intenso esto. Sí. Están peleando el primer lugar, Miguel Ángel. Sí. Y estamos viendo ahí las imágenes de Yona. Y primer lugar entre la escuela de Ligüen y Claret. Mira, Ligüen, a Ligüen y Claret están definiendo quién gana esta competencia aquí en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera. Le decía que en las imágenes que nos envía Yona aparece el medallero, ¿ah? Y aparentemente hay estímulos para todos los participantes. Sí, podemos mostrar nuevamente también los juegos de medalla que hay para los distintos lugares. Me imagino que las últimas, las verdes son... Mira, vienen ya, claro. Vienen con sus grabados oficiales atrás. Me imagino que no solamente van a premiar a los lugares, sino que también por esfuerzo, compañerismo, etc. Tenemos premios para mejor jugador, mejor jugadora, portero, goleador y también algunos obsequios que nos colaboraron en algunas instituciones. Muy bien. Ahí seguimos en la cámara de Jonathan. ¿Cómo estás tú? Bien, soy Frank Choy. Estoy en el lado de mi equipo, Kerep. Estoy en el pasado, todo. Vamos a salir campeones. Eso, muy bien. Y, bueno, todo mi parte de la familia, Fran Nicolai, Lilian y Cintia y yo estamos una de las familias. Con el Señor aquí, acá de la calle de Muco. Claro. Aprovecha y mandarle salud, entonces. Sí. Bueno, todo el Señor de mi parte de mi familia y todo preparado. Gracias a vuestro Señor, Jesús el Cristo. Y todo el Señor de mi familia y todo sucede a la colia. Muchas gracias. Claret, representando al Instituto Claret, nuestro amigo. Mira, un lesionado recién. Tenemos... No sé si esto está intenso, Miguel Ángel. Sí. Está intenso, mira. No se dan tregua en este gran final. Es de esperar que, como decían por ahí, gane el más mejor. Gracias.